Señores, atención, se viene la tercera pareja de esta noche, fue salvada por el público Ah, está siendo en este momento una de las grandes figuras de este bailando Impresionante, y si, ustedes han apostado a los dos muy fuertes, tanto Gustavo Saldaña Si, muy bien, es verdad, si, 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 Fabián también, los dos, Gustavo me parece que más, Fabián Manchero también Señores, fue salvada por el público en el duelo telefónico de tango, dejó fuera a Candela Ruggeri Se convirtió en una de las diez finalistas, dejó fuera antes a Barbie Franco y a Fernando Burlando Que no se la fumaban ni de casualidad, y ella ellos tampoco Así que viene, es la nueva imbatible de los teléfonos, mirá, impresionante Ahí está, Cristina Lacouche, no lo puede creer, este verano va a ser una de las protagonistas de la comedia Enredado Mirá, llegó junto a Florencia Laville, Ana Calabró, Osvaldo Laporte, Carlos Paz Se puso de novia, impresionante esta chica Mirá, arrancó abajo y me dijo, ¿Quién es? Y sin embargo, mirá Mirá, ahí le echara, tomá, para vos Señores, representan a la Asociación Cooperadora de Corazón a Corazón de Ushuaia, Tierra del Fuego Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Fernando Berretona y a la señorita Ailén, Ailén, Ailén Vamos Ailén, vamos Bertona, vamos a los novios Primero, en serio, felicitaciones, tremendo Tremendo, le quiero agradecer primero a la gente porque seguimos acá gracias al voto del público De toda mi gente, de la gente de Fer, de la gente de Cris, de todo el país Hay un montón de países que nos siguen, nos escriben Y seguimos acá gracias a ellos, así que primero ellos ¿Pensabas que perdías el otro día con Candela? Y ahora puede pasar ¿Pero qué pensabas puntualmente con Candela Ruggeri? Ay, no, era fuerte ¿Qué sentías? ¿Que ganabas o que perdías? No, que me iba ¿Que te iba? Sí, pero bueno, nada, seguimos acá Estamos muy contentos y con la introducción que diste es como que me ordenaste la vida ¿Por qué? ¿Por el teatro? Claro, tengo trabajo en el verano Tengo un chico Un novio, tirate, un chico ¿Pero cuándo va a ser tu novio? ¿Usted la ama? Sí ¡Pero no, no, no! ¿Quién lo dudó? ¿Usted tiene ojos para verla y boca para besarla? Todo tengo No le pregunto si tiene todo en la vida, ¿qué te voy a poner? ¿Qué querés que le diga? Sonaba creíble Ya sé que tiene oídos para escuchar, le seguimos manos para tocar No, 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 no Nada más, llegamos ahí, no me vas a decir cosas ¿Usted lo ama? Sí, lo amo Bueno, entonces son novios ¿Por qué dice este chico? No sé cómo definirlo No, pero no, posta, no somos novios Pero bueno, a medio que él bailando y todo esto me ordenó la vida Me ordenó la vida, consigo un novio Olvidate, cabré que se quede en el estacionamiento abajo Chao, cabré, Gil No, bueno, no lo nombres ¿Cómo? No lo nombres Digo, Gil, cabré, la tenés... No, no, la tenés afuera La tenés afuera, cabré Gilera ¿Eh? ¿Qué hace así como que...? Como que usted lo mató a cabré ¿Eh? ¿Quién es cabré? ¿Quién es cabré? ¿Quién es cabré? ¿Qué culo cabré? ¿Qué culo cabré? ¿Qué culo cabré? Igual no pongan la foto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Totalmente Por Dios Bueno Y además quiero decir que... ¿Quién es cabré? ¿Quién es cabré? ¿Quién es cabré? ¿Quién es cabré? El día de la votación Se había caído la antena de una de las compañías de celulares En mi pueblo y en toda la zona Así que estaban todos desesperados ¿Ah, no pudieron votar de Arreguera? Un poco Y sigo acá Impresionante No votando de Arreguera Sigan a entrar los votos de Arreguera Y tienen como 6, 7 más Sí ¡Ah, es un chiste! Los adoran la gente de Arreguera ¡6, 7 mil! No, 60 mil No, no Un chiste que puedo hacer yo también para Bolívar 6, 7 más Pueblo del interior Ciudad del interior ¿Cuántos habitantes tiene Arreguera? Tiene 7 mil por ahí Bueno, 7 mil votos más Están tremendos No van a votar todos por la tarde Porque están durmiendo 7 mil que voten 700 De los 700 que no entran Es mucho Eso se suman 60, 70 tipos más ¡No sean malos! Manda un beso a la gente de Arreguera Quiero conocer de Arreguera un día Usted fue Usted fue y se lanzó Es un buen armón Ya sé, perfecto Y no entró en los votos de Arreguera Dijo como diciendo No, tremendo De Paraná no entró ningún voto Ya está, ya está No, tremendo De Córdoba capital no entró Yo dije, se cayó la antena No sé, guau En La Plata, ¿no? De Arreguera Que sufrimos mucho Se cayó la antena ¡Bien! Este sufrió un montón Enlazado no pudieron votar Bueno, vamos a ver Cómo vienen con esto ¿Ensayaron algo? Sí, más o menos Un poquito así Todos los ritmos ensayamos ¿Y bien? Perfecto Usted va a ir Él me va llevando Me va contando En el verano va, Carlos ¿Pas con ella? Sí, la voy a ver ¿La va a ver? ¿Va a estar todo el verano? Sí Pon algo Ahí está Marcelo Darreguera Darreguera No, esa es la calle ¿O no? Esa es la calle No ¡Ah, no! ¡Son cuatro cuadras! No, pará No Eso es Darreguera Esa es la antena Recalculando Pero pará, pará, pará Darreguera que tiene Ocho calles para acá No, eso no es Es a la calle Pero pará, pará Un minuto, un minuto ¿Vos dónde vivís? Está Doctor Soler Bartuch Independiente Sticker Maestro Rey Chubut Misiones Y Mendoza van para acá Y cortando van Tenés todas Costa Rica México Pueyrredón Está el Club Argentino Juniors La Madrid La Cera Brasil Siete pa' acá Y ocho pa' allá ¿Dónde vivís vos? No, en mi calle Yo vivo en Boulevard Y Poli Tirigoyen Y acá está No, Bordenave Ruta Bordenave Ese es otro pueblo Ah, este es otro pueblo ¿Y dónde está? Ahí está, ahora sí Atención ¿Dónde vivís vos? En Boulevard Y Poli Tirigoyen Boulevard Y Poli Tirigoyen ¿Dónde está el Boulevard Y Poli Tirigoyen? No hay un auto ahí Ahí está Boulevard Y Poli Tirigoyen Al lado de la Plaza Melín Elina Lue Ahí vive Ahí estuvo con Bertona Que lindo El Boulevard debe ser ¿Dónde está la parrilla? Es hermoso Muy lindo Perfecto Muy bien Señores, atención Bertona, Ciudadana y Luz Bueno, señores Vamos a ver cómo bailan Atención a ver qué ritmo les toca Presenta este tercer ritmo De esta noche Todavía no sabe que viene Bueno, señores Vamos a ver qué ritmo les toca Señores, un minuto Atención Se viene Sigue el momento Ahí está Señoras y señores Vamos a ver qué tienen para bailar Ritmo de improvisación Fernando Bertona Ailén Bechara Tienen 45 segundos para cambiar Si después bailar Cuarteto Ya Vamos Chicos, empiezan arriba Acuérdense Ailén Con la cadera Fer adentro Bajan la escalera Y se encuentran Va enlace Apertura de pierna Ailén Abajo de Fer Salen a la diagonal Con básico Vuelven con la diagonal Y va el truco Ailén le da la pierna derecha Baila cuarteto Dos giros Tres saltitos para atrás Y va la secuencia juntos Se encuentran con Fer Fer pasa por debajo de sus brazos Con fuerza Vamos, vamos Vamos, por Dios Vamos, chicos Sebastian ¿Qué hace? Está en voz Bueno Un disco de cuartelazo Listo Tres saltitos para atrás Por los toros rolando Y al cuarteto de oro Le dino música, alegría Música Soy de la universidad De la vida De la vida De la vida De la vida Soy cordobes Y ando sin documento Porque llevo el acento Tres saltitos para atrás ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Vamos, Ailén! ¡Muy bueno! Con la ropa de costado ¡No llegó! ¡Ailén! ¡Qué grande! Señores Llegó Ailén Mechara para bailar Mío raro todo, ¿no? Pero estoy bien, ¿no? Por esto me lo decís Señores Raro, como llegaron Pero bueno ¿Qué tengo? Dice Señores Vamos a ver El puntaje presentado Para Ailén Mechara Fernando Bertona El señor Ángel Ebrido Hola chicos Bienvenidos ¿Cómo están? Me gusta mucho Que te sacan el bailando Ailén Soy divertida Traes alegría siempre No pones excusas No le echar la culpa A la chicharra Digamos Te la arreglas Con lo que tenés Me gustó este cuarteto Strip Dance Era una mezcla Un pelo para un lado Un pelo para el otro La cosa que se te caía Medio desnuda Pero me gustó Tenés alegría Además que eligió la gente Así que disfrutalo Que eso no le pasa A todo el mundo Así que aprovechalo Chicos Felicitaciones Señores El voto de Ángeles ¡Un diálogo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía la gente Del bulevar de Garregueira Muy bien ¡Vamos todavía! Paro con el crédito Felicitaciones No estará vestida Pero bien Gauchita Votación de la señora Nacha Guevara Hola, buenas noches a los tres Buenas noches chicos ¿Cómo están? Bien, estuvo Estuvo Fue cuarteto Se vio una pareja Cuarteto Divirtiéndose Pensé que por ahí Fueron muchos pasitos Y muchas cositas Para hacer Que te ibas a olvidar De algo Pero no Tené cuidado Con los piecitos Que en el apuro A veces se hacen Otra vez para arriba Pero bien Tuvo alegría Se nota Que hay compenetración Con la pareja Estuvo muy bien Chicos La verdad Estuvo muy bien Estamos todos asombrados ¡Vamos! Señores El voto de Nacha Son ¡Nueve! ¡Nueve! Votación de la señora Moria Casar Hola chicos Bienvenidos a la pista Marcelo Permítame Saludar a todo Su staff Al que están haciendo Todas las cosas Por ellos también Es por primera vez La adrenalina A todos los que asisten Y socorren Estas parejas Porque ellos Tampoco están acostumbrados A eso Felicitaciones A las vestidoras A las maquilladoras Mis amores Porque para ellas Es el mismo La misma adrenalina Un placer Para todas En cuanto a los chicos Y también la felicito A Marianita La guardiana de la bolilla Que va a ser Una de las chicas De Paul conmigo Bueno Quiero decirles Que me gustó Que estuvieron muy bien Muy alegres Muy simpáticos Muy resueltos Se los ven muy compenetrados Muy implicados Con el show Y con lo que están haciendo Un poco de desprolijidad De líneas Seguimos En esta altadura Este adiós del certamen No tendrían que tener Amor mío Porque ya estamos Entre las 10 parejas Y ya que sos elegida Por el público Empezá a acordarte De las puntas Y de las manos Y de todo Vi esa desprolijidad Pero por lo demás Estuvieron bien Bienvenidos a la pista Sabrá mi puntaje Señores Ahí está El voto secreto De la señora María Casán Viene con 19 Muy bien Para este ritmo De improvisación Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Aquí tendremos El montaje Para Ailén Bechara Y para Fernando Bertola Para los tortolitos Ailén Bechara Que está sorprendiendo Y Fernando Bertola Y te queda Buena buena onda Son dos Son dos que están acá El mejor puntaje Peinado Es posible esto Hablando 2015 Bien Tampoco están acostumbrados En esta altura Hasta acá Esta noche Viene Es la nueva imbatible De corazón En serio Felicitaciones Tremendo 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 Le quiero agradecer Primero a la gente Porque seguimos acá Gracias al voto Del público De toda mi gente De la gente de Fer De la gente de Cris De todo el país Hay un montón de países Que nos siguen Nos escriben Y seguimos acá Gracias a ellos Así que primero Pero ellos Pensabas que perdías El otro día con Candela Y ahora puede pasar Pero que pensabas Puntualmente con Candela Roseri Ay no Era fuerte ¿Qué sentías? ¿Que ganabas O que perdías? Que me iba Que te iba Si pero bueno Nada Seguimos acá Estamos muy contentos Y con la introducción Que diste Es como que me ordenaste La vida ¿Por qué? ¿Por el teatro? Claro Tengo trabajo En el verano Tengo un chico Un novio Te da Tengo un chico Un novio ¿Pero y cuándo Va a ser tu novio? ¿Usted la ama? Sí ¡Meno, menú! Ni lo dudó ¿Usted tiene ojos Para verla Y boca para besarla? Todo tengo No le pregunto Y tiene todo En la vida ¿Qué te voy a poner? ¿Qué quiere que le diga? Sonaba creíble Ya sé que tiene oídos Para escuchar Le seguimos Manos para tocar No, no, no Y nada más Le llegamos ahí No me haga decir cosas ¿Usted lo ama? Sí, lo amo Bueno, entonces Son novios ¿Por qué dice este chico? No sé cómo definirlo No, pero no, posta No somos novios Pero bueno Medio que el bailando Y todo esto Me ordenó la vida Me ordenó la vida Consigo un novio Olvidate Cabré que se quede En el estacionamiento abajo Chao, Cabré, Gil No, bueno, no lo nombres ¿Cómo? No lo nombres Digo, Gil Cabré La tenés No, no La tenés afuera La tenés afuera, Cabré Gil era ¿Eh? ¿Qué hace así como que? Como que usted lo mató a Cabré ¿Eh? ¿Quién es Cabré? ¿Quién es Cabré? Cabré ¿Qué pasó Cabré? ¿Qué pasó Cabré? ¿Qué pasó Cabré? Igual no pongan la foto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Totalmente Por Dios Bueno Y además quiero decir ¿Quién es Cabré? ¿Quién es Cabré? ¿Quién es Cabré? El día de la votación Se había caído la antena De una de las compañías De celulares En mi pueblo Y en toda la zona Así que estaban todos desesperados ¿Ah, no pudieron votar de la reguera? Un poco Y sigo acá Impresionante No votando de la reguera Sigan a entrar los votos de la reguera Tienen como 6, 7 más Sí No, es un chiste Los adoran la gente de la reguera 6, 7 mil No, 60 mil No, no Un chiste que puedo hacer Yo también para Bolívar 6, 7 más Pueblo del interior Ciudad del interior ¿Cuántos habitantes tiene la reguera? Tienen 7 mil por ahí Bueno, 7 mil votos más No, tremendo No van a votar todos Por la tarde Porque están durmiendo 7 mil que voten 700 De los 700 Que no entran Por ahí Eso se suman 60, 70 tipos más No sean malos Mando un beso a la gente de la reguera Quiero conocer de la reguera Un día Usted fue Usted fue Y se la asado Es un bueno hermoso Ya sé, perfecto Y no entró en los votos de la reguera Dijo como diciendo No, tremendo De Paraná no entró en ningún voto Ya está, ya está No, tremendo De Córdoba capital no entró Yo dije Se cayó la antena No sé Guau En la plata No La reguera Que sufrimos mucho Los tres Se cayó la antena Bien Este sufrió un montón Con el asado No pudieron votar Bueno No, güey Ventura de pierna Ailén Abajo de Fer Salen a la diagonal Con básico Vuelven con la diagonal Y va el truco Ailén le da la pierna derecha Baila cuarteto Dos giros Tres saltitos para atrás Y va la secuencia juntos Se encuentran con Fer Fer pasa por debajo de tus brazos Con fuerza Vamos, vamos Vamos, por Dios Esto va Vamos, chicos Sebastian ¿Qué hace? Está en voz Bueno ¡Buenos! ¡Buenos! Le digo música, alegría, alegría Soy de la universidad De la alegría Algaracipa Soy cordobes Y ando sin documento Porque llevo el acento Todo va a capitán ¡Buenos! ¡Empresionante! ¡Vamos, Ailén! ¡Muy bueno! Con la ropa de costado ¡No se lo dejó a Ailén ¡Qué grande! Salvares Llegó Ailén Mechara Para bailar Muy raro todo, ¿no? Pero estoy bien, ¿no? Por esto me lo decís Señores Claro, como llegaron Pero bueno ¿Qué tengo? Dice ¿Qué tengo? Todo puesto Señores Vamos a ver el puntaje Presentado Para Ailén Mechara Fernando Bertona El señor Ángel Ebrido Hola, chicos Bienvenidos ¿Cómo están? Me gusta mucho Que estés acá en el bailando Ailén Soy divertida Traés alegría siempre No pones excusas No le echar la culpa A la chicharra Digamos, te la arreglas Con lo que tenés Me gustó este cuarteto Strip Dance Era una mezcla Un pelo para un lado Un pelo para el otro La cosa que se te caía Medio desnuda Pero me gustó Tenés alegría Además te eligió la gente Así que disfrutalo Que eso no le pasa A todo el mundo Así que aprovechalo Chicos Felicitaciones Señores El voto de Ángeles ¡Un diálogo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía la gente Del Boulevard de Arregueira ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Paro con el crédito! ¡Felicitaciones! Bueno Vamos a ver cómo vienen con esto ¿Ensayaron algo? Sí Más o menos Un poquito así Todos los ritmos ensayamos ¿Y bien? Perfecto ¿Usted va a ir? Él me va llevando Me va contando En el verano va Carlos Paz con ella Sí, la voy a ver ¿La va a ver? ¿Va a estar todo el verano? Sí Pon algo Ahí está Marcelo Darregueira Darregueira No, esa es la calle ¿O no? Esa es la calle No ¡Ah, no! ¡Son cuatro cuadras! No, pará No Eso es Darregueira Esa es la antena Recalculando Pero pará, pará, pará Darregueira que tiene Ocho calles pa' acá No, eso no es Es a la calle Pero pará, pará Un minuto, un minuto ¿Vos dónde ibis? Está Doctor Soler Bartuch Independiente Sticker Maestro Rey Chubut Misiones Y Mendoza van para acá Y cortando van Tenés todas Costa Rica México Pueyrredón Está el Club Argentino Junior La Madrid La Acera Brasil Siete pa' acá Y ocho pa' allá ¿Dónde ibis vos? Yo vivo en Boulevard y Poli Tirigoyen Y acá está No, Bordenave Ruta Bordenave Ese es otro pueblo Ah, este es otro pueblo ¿Y dónde está? Ahí está, ahora sí Atención ¿Dónde vivís vos? En Boulevard y Poli Tirigoyen Boulevard y Poli Tirigoyen ¿Dónde está el Boulevard y Poli Tirigoyen? No hay un auto ahí Ahí está Ahí está, Boulevard y Poli Tirigoyen Al lado de la plaza Melín Melina Lue Ahí Ahí vive Ahí estuvo con Bertona Qué lindo ¿Dónde está la parrilla? Es hermoso Muy lindo Perfecto Muy bien Señores, atención Bertona, Ciudadana y Luz Bueno, señores Vamos a ver cómo bailan Atención a ver qué ritmo les toca Presenta este tercer ritmo De esta noche Todavía no sabe Bueno, señores Vamos a ver qué ritmo les toca Señores, un minuto Atención Se viene, llega el momento Ahí está Señoras y señores Vamos a ver qué tienen para bailar Ritmo de improvisación Fernando Bertona Ailén Bechara Tienen 45 segundos para cambiar Si después bailar Cuarteto Ya Vamos Chicos, empiezan arriba Acuérdense Ailén Con la cadera Fer adentro Baja la escalera y se encuentran Va enlace Apertención